Hola niños. Esta es una forma de cómo descubrir las voces en un cuento. Tomaremos este fragmento de nuestro cuaderno para leer y escribir. Dice, la campesina, ya con ganas de tomar la sopa, preguntó. ¿Podré probarla cuando esté lista? Claro, señora. Ahora, pensemos. Si fuera un cómic, ¿qué escribiremos en cada parte? Puedes pausar el vídeo o retrocederlo para organizarte mejor. El narrador se escribe en la parte superior. No está dentro de la historia que estamos contando y habla de los personajes como ella, la señora Vara, y él, Pedro Malasartes. La señora tiene su diálogo en el globo de diálogo. Pedro le responde con su globo de diálogo. Espero que este vídeo haya aclarado algunas ideas. Nos vemos pronto.